Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor compartir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Miras y me lo hiciste otra vez Porque sería un fatal Adiós amor No fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si no quiero que no me diga Si no quiero ganar yo Continuar así Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy a ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no quiero ganar yo Continuar así Mejor me voy Para que voy a mentir Si no me amas Es mejor partir Y de una vez concluir Por esta mente y agotar Por este amor Que me quiere destruir Oh no DJ Rail Yo fui, lo hice, yo vine king Miras y marcho atrás por que sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste, porque me fallaste